Nació el 4 de abril de 1965 en Nueva York, hijo del cineasta Robert Downey y de la cantante y actriz Eldie Downey. Robert Downey Jr. es reconocido por la crítica como uno de los actores con más talento y versatilidad de su generación. En un principio fue desarrollando pequeños papeles en películas y obtuvo una intervención fija en el show Saturday Night Live. En 1993 fue nominado al Oscar como mejor actor por su trabajo en Choplin. Sin embargo, en medio de grandes éxitos también tuvo que sobreponerse a su adicción a las drogas, que afectaron en gran parte su carrera. Trabajó en la serie de televisión Ally McBeal, en un personaje que me valió el globo de oro. Trabajó en Tropic Thunder, Golpe al sueño americano y sus súper éxitos Iron Man y Sherlock Holmes, entre otras. Y por todo esto, hoy lo nombramos el grandioso del día. ¡Suscríbete al canal!